Buenos días a todos. El primer lugar me gustaría felicitar a la organización precisamente por esa decisión que ha tomado de apuntar esto a los mundos, el de la ilusión 4.0 y la ciberseguridad, porque como profesional de ciberseguridad considero que efectivamente es una materia que es muy transversal y que tiene mucho sentido. De hecho, gran parte de mi carrera profesional la he dedicado a poner la ciberseguridad en la agenda de los comités de Defensivo. Quería también agradeceros a todos vosotros el estar aquí después de la tentación de los bocatas y tener el ánimo de volver para escuchar una charla sobre ciberseguridad y de nuevo a la organización por contar con Gartner para que podamos compartir con vosotros nuestra visión en torno a la problemática de la ciberseguridad en un entorno digital como el que desarrollamos todos nuestra actividad. Entonces, ¿por qué estoy aquí hoy? Creo. Bueno, pues antes en la introducción estaba con algunos compañeros vuestros y me decían, no, es que la ciberseguridad está en moda. Bueno, yo quiero pensar que no es así, que no es un tema de modas, quiero pensar que es algo que realmente ha llegado para quedarse y, bueno, la realidad es que nuestras propias estadísticas sobre el consumo que hacéis los clientes de Gartner de todo el research que generamos es que el año pasado dos papers relacionados con la temática de ciberseguridad estuvieron entre los diez más leídos de toda la base de datos de research. Y me gusta destacar este dato porque usuarios de esa base de datos de research no hay tantos CISOs y no hay tantos profesionales de ciberseguridad, con lo cual parece que es una problemática que trasciende a lo que es la propia función de ciberseguridad y que está calando a niveles directivos cada vez más. De hecho, también un comentario que empiezo a escuchar últimamente, bastante habitualmente, es que los que nos dedicamos a la ciberseguridad estamos viviendo nuestro momento del hype. No sé si conocéis el concepto del hype cycle. Es un concepto de Gartner que utilizamos para caracterizar cuál es el ciclo de vida de la adopción de una nueva tecnología, de una nueva tendencia dentro de las organizaciones. Hay una primera fase de ramp up en la que la tecnología o esa tendencia no es conocida de manera relevante y poco a poco va ganando posicionamiento en la agenda de las organizaciones hasta que llegan a lo que llamamos el pico de las expectativas. Y aquí podríamos encontrarnos los profesionales de la ciberseguridad, el blockchain y otros muchos términos que parece que están en la agenda de todos los directivos y que hay que saber modular un poco realmente las expectativas en cuanto a todas esas tecnologías. Pasado ese ciclo o ese momento de inflación de las expectativas pasamos por lo que llamamos el valle de la desilusión en el que todas esas expectativas empiezan a verse incumplidas y las tecnologías en algunos casos o esas tendencias en algunos casos desaparecen y en otros casos llegan a madurar hasta alcanzar lo que llamamos el plato de la productividad que es el momento en el que ya esa tecnología se ha implantado en las organizaciones de manera relevante están sacando el provecho de las mujeres. Entonces, como os decía, puede parecer que la ciberseguridad ahora mismo está en un momento de hype. Como os decía al principio, considero que no, considero que es una problemática que ha llegado para quedarse y que vamos a tener que aprender a convivir con ella si no lo estamos haciendo ya. Y un poco eso es el hilo argumental sobre el que voy a estructurar el resto del discurso de cómo, independientemente de en qué momento nos encontremos de este hype, nuestras funciones de seguridad o nuestra visión de la ciberseguridad de nuestras organizaciones, cómo hacerlo para que lleguemos lo antes posible a ese plato de productividad. Y todo eso en un entorno no de crisis económica, sino de incertidumbre. Vamos a ver cómo este entorno de incertidumbre que principalmente desde Gartner, de acuerdo a algunas encuestas que hemos hecho con algunos CEOs, podemos estructurar en tres grandes bloques generadores de incertidumbre, la geopolítica, todas las guerras comerciales que están ocurriendo, todas las revueltas populares, todo lo que está ocurriendo en el mundo son un caldo de cultivo de una u otra manera para que el perfil de riesgo dentro de las organizaciones desde el punto de vista de ciberseguridad pueda estar creciendo. También el entorno económico, ya en la introducción se le ha escapado o no, parece que todos tenemos interiorizado un cierto pesimismo hacia la evolución de la economía en los próximos 12-18 meses y eso también puede condicionar un poco cómo abordamos la problemática de la ciberseguridad dentro de nuestras organizaciones. Y luego también el papel de los gigantes digitales. Antes hablábamos, en la publicación anterior se hablaba de cuáles eran los mayores países del mundo y se hablaba de Facebook y demás. Bueno, ¿cuál es el papel de todos estos gigantes digitales y cómo van a modificar el panorama de la seguridad de la información o de la ciberseguridad en un entorno global? Y como os decía, estas son las tres grandes palancas y van a condicionar el cómo nuestro poder de ciberseguridad se desarrollará en nuestras organizaciones y cómo nuestros modelos de ciberseguridad tienen que ser capaces de adaptarse a estas realidades. Pero esto no es nuevo. El 90% de las organizaciones encuestadas por Gartner durante los últimos cuatro años han sufrido algún tipo de giro en su modelo de negocio. Ya puede ser más traumático o menos, pero de alguna manera todos en nuestro día a día estamos gestionando cierta incertidumbre. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de convertir eso en oportunidades. Porque los giros generan energía y esa energía se puede transformar en algo positivo. Pero para eso tenemos que tener esa visión y tenemos que tener esas capacidades para ser capaces de aprovechar esas inercias que generan estos giros y ser capaces de salir reforzados. Ese famoso mantra de intentar salir reforzados ante una crisis. Eso es lo que tenemos que ser capaces de crear esas estructuras y esas capacidades dentro de nuestras organizaciones. Porque lo que nos dicen nuestros estudios de nuevo es que si fijábamos la foto en la anterior crisis económica la de 2008 hubo básicamente dos tipos de organizaciones aquellas que se centraron principalmente en la reducción de costes para intentar contener el impacto de la crisis y aquellas que intentaron llegar a un adecuado mix entre reducción de costes pero también inversión para intentar salir reforzados. Y en el largo plazo lo que demuestran nuestros estudios es que aquellas que apostaron por esa segunda estrategia en el tiempo se han visto claramente reforzados y han conseguido ese objetivo de salir reforzados con la crisis. Entonces estos entornos de incertidumbre generan muchos dilemas dentro de las organizaciones y muchas veces esos dilemas nos llevan a contraponer diferentes visiones de cómo enfrentarnos a estas situaciones de incertidumbre. Todos lo podemos ver desde una perspectiva puramente pesimista o podemos ver desde una perspectiva más positivista intentar encontrar esas oportunidades dentro de estos entornos de incertidumbre. Hay una reflexión dentro de las organizaciones de cuán digitales tenemos que ser si somos un modelo de negocio tradicional y cuánto tenemos que transformarnos digitalmente cuánto tenemos que ahorrar y cuándo tenemos que invertir cómo de seguros tenemos que ser y cómo eso se contrapone con la agilidad en el desarrollo de nuevos modelos de negocio o la puesta en producción de nuevos servicios de información. Tenemos que garantizar la privacidad de las personas de nuestros ciudadanos de nuestros clientes pero por contra esos mismos ciudadanos clientes nos piden cada vez un mejor servicio más personalizado nos piden tener que tengamos más información de ellos para ofrecerle mejores servicios podemos querer competir o colaborar con nuestro entorno y es otro debate muy centrado por ejemplo con la problemática de los gigantes digitales cuál es el papel de ellos y si queremos ser aliados de ellos o si en alguna manera pueden ser una amenaza para nosotros en resumen nuestra propuesta es que en este entorno de incertidumbre no es una cosa o la otra es un y entonces tenemos que ser ágiles y seguros tenemos que garantizar la privacidad de nuestros clientes y tenemos que ser capaces de aplicar el tratamiento de la información necesaria para ofrecerles un mejor servicio tenemos que competir y tenemos que colaborar tenemos que optimizar y tenemos que crecer y ese es el concepto que acabamos de publicar recientemente que es el concepto del tecli que intenta en una palabra sintetizar este concepto de no buscar siempre esos dilemas y contraponer los conceptos y no intentar trabajar en todos ellos a la vez porque esa es de verdad la estrategia que nos va a permitir salir reforzados de un entorno de incertidumbre y esto de manera general aplica a cualquier organización en sus procesos de transformación digital y la ciberseguridad como un elemento habilitante de esos procesos de transformación digital también tiene que alcanzar ese tecli y eso es un poco el objetivo de la charla que voy a hablar el intentar con independencia como os decía de que punto del ciclo estéis ayudaros a alcanzar ese punto de tecli de la función de seguridad dentro de vuestras organizaciones ¿por qué? porque la realidad es que el escenario de amenazas no va a parar de crecer desde diferentes puntos de vistas el primero es el regulatorio cada vez hay más regulación y va a seguir siendo antes de nuevo en la charla anterior se hablaba de si la regulación podía ser un freno a una innovación bueno una mala regulación puede serlo una mala interpretación de la regulación puede serlo pero lo que tenemos que tener claro es que cada vez más va a haber regulación en torno a la protección de la información la protección de los sistemas de información y tenemos que ser capaces de convivir con él adicionalmente en un entorno de incertidumbre tanto económica como social lo que sí que nos ha demostrado la historia es que el entorno de amenazas crece campañas campañas activistas campañas bélicas entre estados el propio fraude económico en un entorno de crisis económica todos esos agentes la experiencia lo que nos dice es que crecen con lo cual de nuevo el perfil de riesgo de nuestras organizaciones se va a ver incrementado ya hemos comentado el tema del proteccionismo y de manera colateral acciones bélicas entre estados nos pueden acabar impactando de manera colateral en cada una de vuestras organizaciones y de nuevo también en un entorno cada vez más competitivo y cada vez más global muchos de vosotros vais a cometer procesos de internacionalización y eso de manera implícita eleva vuestro perfil de riesgo desde un punto de vista de ciberseguridad porque no es lo mismo cuando tienes una organización vamos a decir cercana con una cultura corporativa muy concreta y que puedes gestionar cuando empiezas a diseminar tu organización por todo el mundo y empiezas a tener nuevos profesionales en determinados mercados es más difícil mantener la coherencia de esa cultura de toda la organización y además en muchos de los mercados a los que os estáis intentando internacionalizar son mercados emergentes en el que los niveles de protección regulatoria y en general el cumplimiento de las normas de comunidad intelectual etc. son más laxos con lo cual de nuevo como os decía el perfil de adivinio de vuestras organizaciones probablemente se vea incrementado entonces tenemos que ser capaces de llegar a ese punto de cybersecurity de equilibrio y eso es un poco lo que vamos a intentar desgranar durante los próximos minutos estructurando en estos cuatro grandes ejes ¿vale? lo que voy a hacer es para cada uno de esos cuatro estadios del hype cycle la parte del ramp up la parte del hype la parte del valle de la disilusión y el plateau de productividad vamos a analizar estas cuatro ejes ¿vale? os voy a dar alguna pista para que vosotros mismos hagáis un propio assessment de mi organización en qué punto del hype está vamos a analizar en función de ese punto del hype cómo os puede impactar a nuestro modelo de ciberseguridad y a toda la organización y os voy a proponer una estrategia a largo plazo y algunas acciones en el corto plazo para ayudaros a acelerar ese proceso de recorrer el hype y llegar al punto de declín ¿vale? entonces si empezamos por los que todavía estáis en la fase de ramp up de la función de ciberseguridad dentro de vuestras organizaciones aquellos que permitidme la broma no os habéis enterado que está ocurriendo en el mundo bueno pues el punto de partida puede ser el que os pongo en la transparencia ¿vale? organizaciones que a día de hoy todavía no tienen un responsable de ciberseguridad designado lo pongo como CISO pero no hace falta que esté necesariamente en el comité de dirección eso dependerá mucho de la naturaleza de la organización pero al menos si tiene que haber alguien con una visión transversal de los medios de ciberseguridad dentro de la organización y cuando digo una visión transversal no me sirve el administrador de la consola de Antibius ni el que administra los firewalls sino que tiene que tener esa visión de negocio regulatoria de amenazas etc. ¿vale? aquellos que tenéis todavía un responsable de ciberseguridad que no sea responsable de ciberseguridad no tiene el nivel de visibilidad en el comité de dirección necesario para pues eso poner encima del comité de dirección las problemáticas de ciberseguridad pues también os encontráis en esta fase de vamos a decir de rampa y para mí el mejor indicador es aquello que durante los últimos tres años no hayáis acometido un esfuerzo realmente significativo en vuestra inversión en ciberseguridad es que no os habéis enterado ¿vale? aquellos que sigáis haciendo un incremento de ciberseguridad de 5% 10% en los últimos tres años probablemente no hayáis conseguido llegar al punto de hype en el que deberíais estar ahora con lo que ha pasado en los últimos tres años y con lo que sigue ocurriendo prácticamente de manera diaria ¿vale? ¿qué os ocurrirá a esas organizaciones previsiblemente en los próximos 12-18 meses? pues como no habéis sido capaces de poner la ciberseguridad en la agenda de dirección pues probablemente en un entorno de incertidumbre sufriréis tentaciones del estilo de no acometer esas nuevas inversiones o incluso de que os reduzcan los presupuestos de ciberseguridad con lo cual el perfil de riesgo de vuestra organización cada vez irá creciendo y pondréis en riesgo el desarrollo del modelo de negocio de vuestra organización ¿vale? ¿cuál es la estrategia a seguir en estos a aquellos que os encontréis en esta situación? intentad elevar lo antes posible y al máximo posible dentro de vuestras organizaciones el discurso de la ciberseguridad y ahora os daré alguna pista de cómo hacerlo ¿vale? una quick win una acción concreta en el corto plazo hacer un asesme de donde estáis rápido intentad identificar lo antes posible y ser capaces de elevar a vuestro comité de dirección el nivel de riesgo al que os encontráis en este momento por las debilidades de vuestro actual modelo de ciberseguridad porque hacerlo tiene premio ¿vale? aquí veis algunas estadísticas de algunos excesos que hacemos de cómo como os decía en los últimos tres años las organizaciones cada vez han sido más conscientes de la problemática a la que se enfrentaban con toda esta avalancha de amenazas en el mundo digital y de media los presupuestos de ciberseguridad en los últimos años han crecido a una velocidad muy superior a los presupuestos de las áreas de ITE para reducir esa vamos a llamar la deuda de ciberseguridad que tenía muchas organizaciones históricas ¿vale? de hecho eso no solo ha ocurrido sino que las expectativas es que eso continúe y los CISOs encuestados normalmente tienen unas expectativas de crecimiento mayor de sus presupuestos que los CISOs para los que en muchos casos trabajan ¿vale? no solo se está creciendo el esfuerzo en ciberseguridad por parte de las organizaciones sino que en la medida en que dentro de esas organizaciones se empieza a crear una cultura y una estructura de ciberseguridad el poder del CISO del responsable de ciberseguridad en cuanto a tomar decisiones hacia donde orientar esas inversiones es cada vez mayor y estamos pasando de un entorno en el que muchas de las decisiones de ciberseguridad se tomaban de manera descentralizada en algunos casos y sin ese poder de influencia por parte del responsable de seguridad a mayor poder de decisión dentro de esas organizaciones y para hacer ese benchmark que os proponía la transparencia anterior nuestros estudios lo que dicen es que el mercado se está orientando hacia otros frameworks no queremos llamarnos novedosos pero que sí que se están implantando en el consenso del mercado como el NIST sobre otro tipo de marcos de referencia como las ISO que llevaban muchos años implantados en el mercado pero que adolecían de algunas debilidades que sí que el NIST viene a resolver con lo cual los que todavía como os decía y os hacía la broma no os habéis enterado este es el PuiWin hay que empezar a hablar de ciberseguridad los comités de dirección de nuestras organizaciones los que estáis en el Jai también hay para vosotros ¿vale? ¿quiénes estáis en el Jai para mí? aquellos en los que ya existe un responsable de ciberseguridad dentro de la organización en algunos casos ya se ha independizado de sus mayores del CFO del CIO y es un es igual dentro de la estructura de las organizaciones y es capaz de hacer challenge a determinar decisiones en materia de transformación digital empiezan a tener una dinámica al menos una vez al año empiezan a remontar al comité de dirección por ahora muchas veces de manera muy reactiva son los comités de dirección a medida que vais adquiriendo más sensibilidad en torno a esta problemática los que empecéis a hacer preguntas y muchos consejos de administración ¿vale? y sobre todo de nuevo sois organizaciones que ya tenéis un plan director con un plan de inversiones comprometidos para los próximos 2-3 años ¿vale? ¿qué os esperan los próximos 12-18 meses? bueno creo que sois las organizaciones que mejor vais a sobrellevar este extremo de incertidumbre pero se presentarán algunos riesgos en la parte de ejecución y también se os presentarán algunas oportunidades que son las que os voy a intentar presentar y para ayudaros a captarlas ¿vale? ¿cuál es la estrategia que os propongo a los que estáis en esta fase? no os durmáis ¿vale? ya me está pasando en organizaciones que habéis pasado por este pico de expectativas si no hemos gestionado adecuadamente esas expectativas empieza a haber dentro de la organización un cierto agotamiento del discurso y se empiezan a plantear cuestiones del estilo de ya me he gastado mucho dinero durante los últimos años esto no tiene fin es que tenemos que seguir es que después de haberme gastado este dinero todavía me siguen diciendo que no estoy completamente seguro se empieza a cuestionar el modelo y es probablemente porque no hayamos hecho nuestros deberes desde un punto de vista de gestión de expectativas ¿vale? con lo cual como tácticas esto es muy militar parece pero proteger la posición redefinir la posición y reforzar la posición y ahora os digo ¿vale? ¿cómo proteger la posición? un enfoque bastante pragmático intentemos no volvernos locos aprovechando el grito de cola que tenemos dentro de nuestras organizaciones y no acometamos proyectos de retorno de inversión de mucho riesgo porque eso en alguna medida puede empezar a erosionar la imagen de la función de ciberseguridad dentro de nuestra organización con lo cual intentemos ir hacia proyectos con un ROI claro preferiblemente con un ROI que se pueda demostrar en un plazo menos de 12 meses para que vayamos realimentando la rueda y aprovechemos ese viento de cola que traemos ¿vale? redefinamos la posición esto es muy habitual como os decía un debate que está habiendo dentro de las organizaciones es si el CISO tiene que depender o no del CIO cuál es el nivel de posicionamiento dentro del esquema organizativo cuáles son sus atribuciones si tiene que ser más ¿cómo se llama? en un esquema de tres líneas de defensa más orientado a la parte del gobierno de los riesgos y si debe o no tener capacidades operacionales ¿cuál es el mix de outsourcing e insourcing? todos esos debates son mucho más positivos de dirigir una vez que estás en lo alto del hype y no cuando se empieza a cuestionar tu posición con lo cual mi recomendación para aquellos que estáis en este punto del hype es forzad ese debate sed vosotros los que lo lideréis sed ofensivos y planteadlo vosotros de manera proactiva porque si no corréis riesgos de que caigáis posteriormente en ese valle de la desilusión y luego reforzad la posición ¿cómo reforzar la posición? institucionalizando una cultura de recorte de acuerdo a nuestros estudios este año 2020 el 95% de los CISOs tendrán que reportar al menos una vez al consejo o al comité de dirección de ese 95% solo el 5% lo hará exigiosamente exige un cambio de mentalidad estamos muchas veces acostumbrados a trabajar en el plano técnico en el plano del puro riesgo y se nos escapa el lenguaje que se maneja en los comités de dirección entonces tenemos que empezar a entrenarnos y tenemos que empezar a crear esas estructuras de reporting que van a ayudar a que la función de seguridad se apalanque dentro de la cultura de la organización y de sus estructuras ¿vale? ¿cómo hacerlo? ese es el primer punto o sea este es el origen de la función ese es realmente nuestro mandato principal que es ayudar a la organización a gestionar sus riesgos ¿vale? aquí todavía hay mucho que hacer porque como os digo muchos de los CISOs venimos del plano técnico y no hemos sido capaces todavía de hacer esa transición y ser capaces de trasladar el lenguaje de negocio las problemáticas de los riesgos de ciberseguridad en la organización y este es el punto de partida pero además os proponemos que hablemos de las otras dos grandes variables en las que trabaja un comité de dirección la parte de los costes y la parte de los ingresos tenemos que hablar en términos de cuenta de resultados porque eso nos va a posicionar de una forma diferente en el comité de dirección y vamos a dejar de ser los frikis y vamos a tener para ellos una consideración de realmente un miembro del management de nuestras organizaciones ¿vale? y algo que me canso de repetir es para esto no hay balas de plata no hay un único cuadro de mando de seguridad no hay un único modelo de reporting de seguridad que os ayude a conseguir este objetivo depende del punto de partida de la organización depende de su modelo de negocio depende de incluso de los interlocutores a los que os vais a dirigir pero no desde un punto de vista orgánico sino personal de su propio background el cómo reportáis dentro de la organización será de una manera buena ¿vale? yo casi lo llamo la parte de reporting como un arte ¿vale? aquellos que estáis pasando por ese valle de la discusión ¿vale? que probablemente no hayáis gestionado adecuadamente esas expectativas y estáis empezando a percibir que habéis perdido la atracción ¿vale? ¿qué síntomas podéis empezar a percibir? pues uno es que empezáis a ser desplazados de la agenda del comité de dirección competimos con iniciativas de transformación digital iniciativas de internacionalización iniciativas de reducción de costes con el blockchain competimos con otros muchos topics que entran o que intentan entrar en la agenda del comité de dirección y podemos empezar a sentirnos desplazados si como os digo no hemos hecho bien nuestros deberes ¿vale? de hecho en algunos casos muy radicales hasta la propia función está siendo democionada dentro de la organización y se empieza a enrever dentro de otras estructuras como puede ser el CRO el DPO o incluso en los estadios más agresivos volver al punto de partida original que es vuelves a depender del de redes ¿vale? entonces bueno eso empieza a ser sintomático y también otro síntoma es que cada vez nos cuesta más el transicionar nuevas iniciativas o el defender nuestros presupuestos de la seguridad ¿qué os va a pasar a aquellos que estéis ahora por esta fase en este momento de incertidumbre? pues que probablemente seáis carne de cañón de posibles planes de reducción de costes y el gap de riesgo que está asumiendo vuestra organización de manera intensidad se empiece a incrementar ¿cómo tenéis que trabajar aquellos que percibáis que estáis en esta fase? tenéis que trabajar en dos grandes vías ¿vale? por una parte tenéis que intentar trabajar en recuperar lo que llamamos el tonal de top volver a recuperar ese pinto de cola y ese respaldo por parte de la alta dirección y mientras tanto tenéis que trabajar generando bolsas de eficiencia para poder reinvertirlas financiar las iniciativas de ciberseguridad que no vais a poder financiar pues porque estáis en el valle de la desilusión ¿vale? y la organización os va a seguir pagando vuestras iniciativas ¿vale? tácticas defender el proyecto vuestro budget optimizarlo y como decía recuperar el tonal de top ¿cómo? ¿vale? empecemos por la parte de reducción optimización me gusta más tres grandes ideas ¿vale? revisar línea por línea vuestro presupuesto de ciberseguridad es algo que los profesionales de ciberseguridad no estamos acostumbrados ¿y por qué? porque históricamente estábamos tan por debajo de las necesidades de ciberseguridad de nuestra organización vivíamos en una economía tan de guerra que nunca nos habíamos planteado el tener que ser eficientes lo que estábamos nuestra batalla principal era conseguir levantar presupuesto pero ahora ya hemos pasado por el high ya hemos pasado por esa etapa en la que nuestro presupuesto de ciberseguridad ha crecido de manera relevante y ahora sí que puede tener sentido que empecemos a plantearnos algunas cosas redefinamos las prioridades de nuevo hay mucho que hacer en ciberseguridad hay muchos riesgos hay muchas soluciones hay muchas cosas que se pueden hacer pero en un escenario de contención más que nunca es necesario que los responsables de ciberseguridad sepamos desgranar el grano de la paja y sepamos dónde enfocar bien los recursos y asumir riesgos en otras áreas de la organización eso de nuevo cambia nuestro posicionamiento de cada comité de dirección y luego por supuesto redefinir nuestra relación con nuestros proveedores ser más eficientes en la gestión de lo que nos ofrecen en el día a día gestionar mejor los contratos renegociar contratos esas son todas posibles acciones que podéis acometer como digo para optimizar nuestros recursos y poder seguir financiando iniciativas que van a ser necesarias que son necesarias pero que para las que en el corto plazo no vais a tener respaldo por parte de la organización y un consejo personal es que para esto os apoyéis en externos ¿vale? siempre que hablo de optimización de costes con un responsable de ciberseguridad y yo creo que siempre que Garmel habla con cualquier sitio de optimización de costes todos tenéis la sensación de no, no nosotros tenemos súper eficientados a nuestros proveedores les apretamos a saco tenemos muy claras las prioridades es muy difícil hay que hacer un ejercicio de negación y muchas veces el contraste de alguien externo que os hace ese challenge yo creo que sí que realmente es el que consigue ahorros significativos y como os decía mientras trabajamos en economía de guerra tenemos que intentar recuperar el tonal de todo ¿vale? aquí os doy una pista este es un research que hicimos el año pasado desde Gartner en el que analizamos que había ocurrido en las grandes organizaciones que en los últimos cinco años habían sufrido un gran incidente de ciberseguridad ¿vale? básicamente el principal variable de análisis era oye, aquí a quien han despedido ¿vale? como podéis ver en la margen izquierda para sorpresa de muchos sí cayeron CISOs sí cayeron un CIO pero cayeron más CEOs CFEOs que CEOs y CISOs ¿vale? y este mensaje yo creo que es bueno que lo pueda compartir hoy aquí porque aquí no solo estaréis profesionales de ciberseguridad sino que estaréis primos del comité de dirección porque esto cada vez es más una obligación del comité de dirección los comités de dirección tienen que hacer que los pueblos de negocio sean sostenibles y sufrir una multa de 200 millones de euros se llevan por delante en los cuentas de resultados de un año y eso es responsabilidad del comité de dirección ¿vale? a la izquierda a la derecha veis las ocho claves que hemos identificado en Gartner de por qué los modelos de ciberseguridad en esas organizaciones no fueron lo que llamamos defendibles porque incidentes de ciberseguridad todos vamos a sufrir en algún momento ¿vale? el mundo está tan complicado que en algún momento tenemos que reconocer que vamos a sufrir algún tipo de incidente lo que tenemos que ser capaces es de en ese momento tener un buen discurso que justifique cómo hemos gestionado la crisis y qué habíamos hecho para evitar esa crisis ¿vale? y esas son de esas ocho palancas que os decía que hemos identificado que fallaron en muchas de esas organizaciones lo primero es fallaron esos análisis de riesgos y pasaron algunos riesgos desapercibidos una cultura de una cierta desconexión cultural y esa la relaciona mucho con la parte de lo que llamamos tirar dinero a la función muchas veces los comités de dirección se ha generado el sentimiento de oye yo ya me estoy gastando mucho dinero este ya no es mi problema yo ya he hecho mi parte ahora ya es un problema del CISO y no siempre en ciberseguridad las medidas de seguridad requieren esfuerzo económico sino que muchas veces lo que requieren es un respaldo político o cultural por parte de la alta dirección otra clave es lo que llamamos los CISOs como defensores muchas veces también condicionado por este ciclo del hype los CISOs se han autoimpuesto en la obligación de ser ellos los defensores de la organización cuando realmente el CISO es un habilitador tiene que ser capaz de crear el entorno para que la organización en su conjunto sea segura entonces no es él el que tiene que tomar decisiones y no es él el primer personal que tiene que garantizar la gestión de los riesgos dentro de la organización sino que tiene que ser como digo una habilidad se rompe la accountability al final cuando piensas que hay un CISO y le has dado dinero piensas que la responsabilidad es de él como os digo la responsabilidad es del comité de dirección y tiene que haber una vigilancia de oye todo lo que estáis haciendo está teniendo un retorno estamos gestionando aquí los riesgos porque es una obligación del comité de dirección una mala definición del apetito al riesgo por parte de los comités de dirección me encuentro definiciones del riesgo de haz lo que se deba hacer ¿vale? y eso que es ¿vale? entonces hace falta una mejor cultura por parte de los comités de dirección a la hora de tomar riesgos y una involucración en que hay una persona por sus comités de dirección ¿vale? y luego hay como factores externos hay una mayor demanda por parte de la sociedad y son menos comprensivos con las organizaciones que sufren este tipo de incidentes porque los ciudadanos o los clientes esperan que las empresas o las organizaciones con las que se relacionan hagan un uso dirigente de su información con lo cual de nuevo eso incrementa el perfil de riesgo de vuestras organizaciones esto es de lo que tenéis que hablar en vuestros comités de dirección y ver si realmente estáis cometiendo algunos de estos fallos que en el medio plazo acabarán afectando a las posibilidades de vuestro modelo de negocio ¿vale? y luego los que estamos o los que estáis en el plató de productividad ¿vale? lo primero felicidades es donde mejor me lo paso porque es el tipo de reflexiones mucho más no sé innovador disruptivo más de valor añadido en la que trabajamos eh eh indicadores ¿no? pues tenemos ya un nivel de ascendencia en el comité de dirección una fluidez a la hora de subir al comité de dirección eh muy grande eh como digo ya no hacemos un reporting reactivo una vez al año para hacer un check en nuestro modelo de gobierno corporativo sino que hemos llegado dentro de la organización a tener la capacidad de como yo digo descolgar el teléfono y que os meta en la agenda del próximo comité de dirección porque hay un topic que es importante eh que hablar ¿vale? y además no solo eso sino que el resto de la organización percibe que efectivamente la diversidad es algo que nos diferencia y que es un habilitador del modelo de negocio ¿vale? ¿cuál es el comportamiento esperado para las organizaciones que os encontréis en este en este punto? bueno pues básicamente esto es así de triste pero lo mandatorio ya se da por hecho y os van a seguir exigiendo eh otras cosas ¿vale? más de valor añadido pero la exigencia no va a parar ¿vale? se va a esperar de vosotros que seáis más eficientes más ágiles que habilitéis los modelos de negocio etcétera ¿vale? pero también es mucho más bonito ¿vale? esa responsabilidad entonces la estrategia es aprovechemos que estamos ya en ese punto y realmente consigamos alcanzar ese equilibrio y para ello creo que la gran amenaza a la que nos enfrentamos las organizaciones que estamos ahí en general todas con independencia del punto del jaime en el que estemos es la parte del talento antes también en la ponencia anterior se hablaba de hasta 50 o 60 millones de puestos de trabajo en Europa en los próximos dos años pues de esos 60 millones habrá aproximadamente unos 3,5 de vacantes en ciberseguridad que no van a quedar cubiertas por falta de talento pues las organizaciones que estéis en esa fase podéis trabajar desde una perspectiva privilegiada en la gestión la atracción y la obtención de talento ¿por qué? porque el talento es muy importante de acuerdo a nuestras estadísticas del presupuesto total de ciberseguridad de una organización aproximadamente el 40% se destina a personas por lo cual es más que relevante de nuestras capacidades y como os decía las organizaciones de ciberseguridad van a dejar de crecer en los próximos años y hay un gap de talento en el mercado con lo cual estamos en un escenario de guerra con el talento en la ciberseguridad y tenemos que diseñar estrategias para combatir en este escenario de guerra de talento además como hay este gap de capacidades hay un problema que es que muchos de los profesionales que a día de hoy se dedican a la ciberseguridad son newcomers o no tienen un track record en ciberseguridad muy pronunciado o directamente son profesionales newcomers con poca experiencia o no tienen ningún tipo de certificación en esa materia con lo cual ahí tenemos un caldo de cultivo para sufrir y tener incidentes solo por errores en la identificación de riesgos en la implementación de las medidas etcétera etcétera con lo cual de nuevo como digo el talento es debe ser uno de los ejes de cualquier plan director de seguridad que implemente un CISO o al menos algún CISO que esté ya en una fase de guerra de hecho lo que dicen de nuevo también nuestros estudios es que dentro de dos años al menos un 30% de las organizaciones de seguridad habrán implantado modelos de atracción y retención de talento disruptivos estaréis viendo que hay muchas organizaciones que están organizando sus propios jacatones de ciberseguridad para identificar talento para generar una imagen de marca en el que los profesionales de ciberseguridad se orienten hacia esas organizaciones porque vean que en esas organizaciones hay proyectos interesantes porque al final en un escenario de abundancia los profesionales además de por dinero se mueven brutales motivaciones con lo cual como digo tenéis que empezar a meter dentro de vuestra agenda la parte de los recursos humanos como un eje estratégico para el desarrollo de vuestro modelo como resumen para llegar a ese punto de equilibrio como os decía hay tres grandes planos en los que creo que todas las organizaciones tenéis que trabajar el primero es decidir decidir que esto realmente es importante y asumir lo que llamamos una postura ofensiva que es una postura proactiva hacia la gestión de los riesgos de ciberseguridad no vale seguir oyendo que al vecino le han hackeado que a no sé qué empresa le han hackeado y no hacerse su propia introspección de oye y nosotros estamos bien o no estamos bien ¿vale? para los CISOs esa actitud ofensiva es intentar forzar la conversación en el comité de dirección y una vez que lleguemos ahí establecer cuál es el punto de equilibrio porque como os decía esto no va a convertir a nuestras organizaciones en verdad de los púlkeres pero sí que la organización tenga el perfil de riesgo que realmente necesitan para desarrollar su nuevo negocio y ahí como os decía entran variables del estilo de habilitar iniciativas que puedan implicar la gestión masiva de datos de cáncer personal la asunción de riesgos ser más ágiles etcétera la adopción de la nube ¿vale? que ha estado demonizada durante muchos meses años ¿vale? entonces esa es la primera reflexión decidir que esto realmente es importante e ir a por ello diseñar una organización de ciberseguridad que sea capaz de jugar tanto la parte defensiva como la parte ofensiva y como os decía la parte defensiva y ofensiva no es necesariamente defenderme de los malos y atacarles es tener capacidades realmente operacionales pero no abandonar la parte de gobierno la parte más soft y estratégica de la función porque es la que va a asegurar la sostenibilidad del modelo y adoptar un modelo de ciberseguridad este es un término de nuevo apoyado por Gartner que sea adaptable a un entorno de riesgos que evoluciona de manera continua los riesgos que teníamos en nuestras agendas hace cinco años uno son los de ahora y el ransomware que había hace un año no es el que está afectando ahora las organizaciones con lo cual tenemos que tener esas habilidades que permitan que nuestro modelo sea lo más líquido posible y luego ya ejecutar ejecutar ese modelo de seguridad de una forma inteligente cuando decimos inteligente es que sea capaz de adaptarse a la realidad de las amenazas y de cómo la organización va avanzando y que vaya incorporando capacidades dentro de la organización de seguridad nativas digitales algo que creo que también está generando mucho estrés en las organizaciones de ciberseguridad es que venimos de unos esquemas de trabajo que no son adecuados para lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones en las que se está implantando la agilidad se está implantando de manera masiva y cloud se está devolviendo la soberanía sobre las decisiones digitales a las áreas de negocio y no podemos vivir en nuestro cascarón como función de seguridad con los mensajes tradicionales de no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer hay que hacer también un cambio cultural dentro de nuestros profesionales para que sean habilitadores y para que siempre vayan con lo que llamamos el pasto yes que es vale vamos a ir a la nube pero para hacerlo hay que hacerlo de esta manera pues muchísimas gracias por vuestra atención aplausos